Hay que recordar que hasta el fin de semana se contaban 19 fallecidos en Magallanes, que luego la cifra bajó a 14 y quedó finalmente en 15. Todo por los cambios que el Ministerio de Salud introdujo en su sistema estadístico relacionado con la contingencia. Esto instala hasta ahora dudas sobre las cifras regionales. Se nos informa que producto del cambio de metodología se sigue analizando la documentación hasta el minuto nosotros en el reporte tenemos 15 fallecidos. Y dentro de los próximos días vamos a ver si continuamos así o si hay algún cambio en el reporte. Sabemos que esta es una situación temporal y pronto podremos entregar los resultados oficiales dados de acuerdo a los nuevos cambios nacionales. Tal como en los últimos días, el reporte de la Autoridad Sanitaria reveló un bajo avance de la enfermedad con solo un contagio nuevo en las últimas horas. En Magallanes llevamos entonces 1.089 casos en total. En cuanto a hospitalizados, seguimos con los 7 pacientes COVID positivos, 4 en aislamiento positivo y 3 en la OPC. Estos últimos están conectados a ventilación mecánica. Hay 1.041 personas recuperadas y 33 casos activos. La tasa acumulada en Magallanes es de 611 por 100.000 habitantes. A la fecha, a nivel regional se han realizado 8.581 exámenes PCR con una positividad de 12,69%. El programa de la OPC. El programa de la OPC. El programa de la OPC. El programa de la OPC.